Revive las conversaciones, conferencias y ponencias que impartieron personalidades nacionales e internacionales del ámbito intelectual, académico, empresarial, político y de la sociedad civil que participaron en el Encuentro Empresarial Morelos 2016 organizado por la Coparmex en la pantalla del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Lunes a domingo, 22 horas. El Canal de Morelos. El Canal de Morelos